Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de un manga que trajo a México a Editorial Kamite en el año 2019. Su nombre, Kuroha Inijitsuke. Obra de los artistas Ryogo Narita, a quien le debemos la historia, y a Nazuka Chiramue, a quien le debemos el arte. Este manga vio la luz en Japón en la revista Monthly Shonen Series de Kodansha en el año del 2019. Es un shonen y va a pertenecer a los géneros de sobrenatural, acción y drama. Al principio fue concebido como un tomo único, pero su historia es tan entretenida e innovadora que la editorial decidió darle una continuación, la cual cuenta actualmente con tres volúmenes, titulada Kuroha Inijitsuke, Blood Witch, Divertimento. Esperemos que en algún momento Editorial Kamite pueda traernos la continuación de la historia de estos dos personajes, que sin duda llevan al lector a la reflexión acerca de las actitudes que cada individuo toma para enfrentar los obstáculos que la vida le pone en su camino. Y bueno, vamos a tener aquí un cómodo tamaño V6, que es el tamaño que más me gusta. Vamos, al ser un shonen, vamos a tener una sobrecubierta en acabado brillante. Vamos a encontrar prácticamente toda la portada a esta chica preciosa, la cual se llama Kuroha. Y vamos a encontrar aquí en los bordes, pues un fondo plateado que apenas se alcanza a ver. Los cabellos violeta de esta chica van a prácticamente ocupar todo el espacio de la portada. Como ya es una tradición en Kamite, ellos no invaden la portada principal con su logotipo, lo cual a mí me encanta. Vamos a tener aquí en Dintas Amarillas, en nombre de los dos artistas involucrados en la obra. Y aquí, Kuroha Inijitsuke, que es el nombre de esta licencia. En el lomo vamos a encontrar también tres elementos solamente, Kamite, Kuroha Inijitsuke y el nombre de los artistas. En la parte posterior, como era una costumbre, pues encontrábamos el precio de la obra. Sin embargo, ahora ya no lo hacen. Este tomo actualmente cuesta 150 pesos con el alza de precios. Y vamos a encontrar aquí el logotipo de Kamite, que es el antiguo, el que más me gusta a mí. Y también vamos a encontrar una pequeña sinopsis que nos deja la editorial para que nos demos una idea de lo que va la obra. Y también aquí en contraportada vamos a encontrar a los dos personajes restantes. Este grandulón musculoso se llama Inijitsuke y su acompañante eterno que se llama Jokuto. Y que bueno, ya hablaremos de ellos pues también más adelante. Retirando la sobrecubierta vamos a encontrar un pensamiento que a mí me encantó, que se los voy a leer porque es muy corto. Buena suerte son palabras que usan los perdedores por envidia a los ganadores. Y la mala suerte no es más que su consuelo. También en la otra solapa vamos a encontrar dos pensamientos que dejan los artistas. Aquí nos habla el encargado de la historia, de que él era una persona más dedicada a la novela ligera, pero que le ha resultado todo un placer realizar este manga. Y aquí nos encontramos esta chica, la cual también agradece la oportunidad que tiene de dibujar esta historia. No hay mucho que decir de la portada principal, porque prácticamente es un espejeo de lo que ya vimos. Todo el tomo es un espejeo de la sobrecubierta, así que no ahondaremos mucho en ello. No sé cómo venga el tomo japonés, pero bueno, Kamite respeta siempre mucho este tipo de detalles. Probablemente es lo mismo prácticamente. Este tomo no tiene hojas a color y va a tener esta hoja blanca con tendencia gris, que a mí me encanta. Esta es la hoja que más me gusta de Kamite, así que bueno. Y bueno, ¿de qué va la obra? La obra inicia donde dos líderes de la yakuza están peleándose la licitación de la construcción de un aeropuerto. Se supone que son los dueños de una constructora y que también pertenecen a la mafia. Están jugando un juego de manju, algo así se llama. Y están disputando en este juego de azar el futuro de este aeropuerto. Está muy indignado este sujeto porque le está diciendo a este jefe yakuza que no está tomando en serio el juego, ya que el jefe yakuza ha decidido usar como representante a esta chica, la cual se llama Kuroja. Y él le dice que pues que sí, que seriamente ella va a ser la que va a jugar este juego de azar contra el otro jefe rival. No logra entenderlo. Aquí, bueno, un pequeño prólogo que nos van a presentar. Y inicia el juego de Banjon. La chica no sabe jugar. El jefe le empieza a decir todo lo que tiene que hacer, le tiene que dar las indicaciones. Y el rival está muy consternado porque pues es un contrato importante, es un negocio importante, el cual se puede perder. Sin embargo, vemos a este tipo muy confiado. Le está dando todas las indicaciones de cómo colojar las fichas que le han tocado al azar. Y le dice que las voltee. La chica grita Tenju. Y aquí vemos cómo logra sacar uno, dos, tres, cuatro tercias y un par. Eso significa que ha sacado la mayor cantidad del juego. No sé cómo se puede decir, no soy un experto en este juego de azar. Y todos empiezan a sorprenderse por lo que acaba de pasar. Acaba de aplastar a su rival y acaba de ganar la licitación de una manera increíblemente fácil. Se enoja este hombre y dice que si se están burlando de él, que no puede ser, que es una trampa. Y cuando trata de dispararle la pistola con la cual le trata de disparar, le explota en las manos. Y vemos cómo sus dedos caen al piso. Le estalla esta arma de fuego y la chica queda ilesa. Aquí vemos cómo se revuelca de dolor y este jefe yakuza toma a su pieza más preciada y se la lleva. También les hace saber que los va a acusar con el consejo de yakuzas para decirles que han usado un arma de fuego y que han abusado de esto y que han sido malos perdedores en este juego de azar. El jefe yakuza rival entra en crisis y dice que cómo es posible que él va a ser asesinado por los superiores por un error de su asistente y dice que pues al menos él perdió los dedos. Esta chica definitivamente dice que es bendecida por la diosa de la fortuna. Fue secuestrada por este hombre y es utilizada como un arma. Pero esta chica al tener toda la suerte del mundo es una desdichada. Siempre está lamentándose su existencia a pesar de ser una ganadora. El jefe yakuza se pregunta a sí mismo si habrá en el mundo un hombre que tenga la suerte contraria a esta chica y dice que debe de ser un infierno para la persona a la cual haya nacido con mala suerte. Inmediatamente vemos aquí como un camión aplasta y choca contra un edificio. Los trabajadores de la obra se espantan y aquí vemos a este personaje que a mí me encanta que se llama Jokuto y este camión golpea, golpea a Niyizuke. Niyizuke con toda su fuerza lanza el camión por los aires y con un humor muy peculiar, muy delicioso, reprende al empleado que cometió el error y que provocó el accidente y que lo aplastó y le dice que tenga cuidado porque si hubiera golpeado a alguien más débil seguramente esa persona estaría muerta. Lo deja parado, lo deja perplejo. Él se va quejando de que en la ciudad no hay seguridad, que la ciudad es una ciudad muy insegura porque hay muchos accidentes. Cada vez que él va caminando por la calle accidentes pasan y accidentes pasan todos sobre él. Él niega la suerte, él dice la suerte no existe. Y aquí su compañero eterno, Jokuto, le dice solamente tú dirías algo como eso en esta situación. Entonces aquí se van juntos y este hombre pues bueno va con toda la fortaleza. Vemos que es un hombre alto, poderoso, fornido, tiene una actitud de hierro, tiene una actitud increíble. A mí me encantó este personaje. Es un manga realmente delicioso de leer. Aquí vemos a esta chica como siempre fue afortunada. Aquí vemos a Curoja como el compañero que la molestó pues prácticamente fue devorado por hormigas. Ella, sus padres la hacen jugar la lotería y se saca la lotería. Los familiares de sus padres al enterarse de que eran millonarios los asesinan y le roban el dinero. El jefe Yakuza la levanta y prácticamente se la lleva, la adopta. Aquí vemos como esta chica es desdichada. Al salir de este juego de azar la hace jugar ruleta rusa para jactarse de su buena suerte. La chica empieza a disparar, a disparar, a disparar y no hay forma de que la bala se active. No hay manera. La chica hace los seis disparos y nunca explota el arma. Esta chica ya en desesperación apunta hacia el jefe y el jefe le dice que no tenga miedo, que ella es una bendecida, que ella tiene la oportunidad de aplastar a sus rivales y de hacerlos trizas si ella quiere. Él le dice que la protegerá y que esto va a ser eterno. Entonces ella al ver su martirio entra en crisis, se aterra, explota y lo empuja y ella se lanza al vacío. Aquí se lanza hacia el ventanal y está muy alto, está a varios pisos de altura. Sin duda cualquier persona en el mundo va a morir. Sin embargo ella es bendecida con la buena suerte. Aquí vemos como nuestro personaje va haciendo berrinches porque todo le pasa, todo le pasa. Él está furioso porque dice que la ciudad no tiene seguridad y vemos como esta chica cae al vacío. Él la ve y con una pericia magistral va a salvarla. Y en ese momento la persona con más mala suerte del mundo se encuentra con la persona más afortunada del mundo. Lo demás no se los cuento. Realmente faltan páginas para divertirte, para deleitarte con el mensaje tan poderoso que este manga tiene. Es una joya, es una brutalidad. Está increíble. Esto tiene muchos meses aquí en la Mangateca y yo no lo había leído. Me arrepiento de no haberlo leído antes, pero bueno, cada manga te llega en su momento. Y este es un momento muy especial el cual a mí me llegó porque, bueno, situaciones que pasan en la vida, nada es al azar. Entonces, por favor, léanlo. Léanlo porque vale muchísimo la pena. Es una historia muy completa. Bueno, ¿qué les digo? Les dejo mi Twitter, les dejo mi Wacom. Ya saben, si me siguen, los sigo. Vamos a ir haciendo más grande la comunidad. En este mes ya 300 suscriptores más se agregaron al canal. Así que vamos súper, súper bien creciendo. Discúlpenme por esta ausencia que tuve, pero la visita editorial que a mí me tenía muy emocionado. Bueno, bueno, bueno. Listo, ya. Adiós.